Director de la policía desmiente a exalcalde Daniel Quintero y al presidente Petro sobre supuesta persecución con helicóptero. Todo un revuelo causó en redes sociales la denuncia este fin de semana del exalcalde Medellín, Daniel Quintero, quien acusó al actual mandatario Federico Gutiérrez de tratar de amedrentarlo con el sobrevuelo de un helicóptero por su vivienda. Sin embargo, el director de la Policía Nacional, General William Salamanca, desmintió tal acusación y aseguró que todo se trató de un procedimiento de rutina. Quintero compartió un video del sobrevuelo del helicóptero con un siguiente mensaje. Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín, pero no logrará sacarme a mí, así me tiré 10 helicópteros en sí. Ese mensaje fue replicado por el presidente Gustavo Petro, quien además calificó de fascismo y delito de la supuesta persecución a Quintero. Eso que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo y es un delito. ¿No han aprendido de nuestro gobierno? Nosotros no perseguimos a la oposición. ¿Cómo sería el país si quienes dan órdenes a ese helicóptero volvieran a gobernar? Frente a estos señalamientos, el general Salamanca desmitió tanto la participación del alcalde Pico Gutiérrez en la toma de este tipo de decisiones, así como la presunta persecución a Quintero. La policía planea el servicio de seguridad, tanto aéreo como terrestre, en Medellín y lo planea con un helicóptero. La queja del Dr. Daniel Quintero obedece a que él sintió que el helicóptero lo estaba siguiendo. Yo hable hoy con él para despejar esa duda. Aquí hay un plan de vuelo. Hay unos horarios que se establecen en la ciudad, que lo decide el propio comandante de la policía Medellín. No participa el alcalde de Medellín. De igual manera, precisó que el piloto se encontraba apoyando las labores de patrullaje en tierra y no tenía conocimiento de que en esa zona reside el exmandatario. Yo hablé con el piloto y me manifestó que él no sabía que ahí vivía el exalcalde Quintero. La labor del helicóptero es poder acompañar labores en tierra. El piloto observa dos motocicletas en tierra y él hace un sobrevuelo para mirar si necesitan apoyo. Aquí no hay nada diferente a un trabajo juicioso establecido con la Policía Nacional. Luego de las declaraciones del general Salamanca, el alcalde Federico Gutiérrez respondió al presidente Gustavo Petro. Presidente arroba Petro Gustavo. Le recomiendo pensar, averiguar y verificar antes de expresarse en redes sociales. Pues es solo un consejo. No se le olvide que usted es el presidente. Le cuento, es un helicóptero de la Policía Nacional y le recuerdo que usted es el máximo jefe de policía en todo el país. Lo que dice su aliado, es falso. Usted replicó una falsedad. Además, le agrega más mentiras. Yo entiendo su alianza con los que se robaron a Medellín. Qué bueno que su llamado a la Piscalía General de la Nación fuera para que investiguen la corrupción de sus amigos. Las pruebas son contundentes. Se robaron a Medellín. Lamentablemente usted ha nombrado en altos cargos en su gobierno a muchos de los responsables del saqueo a Medellín. Después no diga que no sabía. Un saludo desde Medellín.